¡Hey kids! ¿Cómo están? Yo soy Gerard Cortés y tengo a mi lado a mi primera invitada youtuber en este canal, básicamente eres como... ¡Tu madrina! Oye, déjame te doy una patadita de la suerte. ¿Qué? ¿Por qué? Te tiene que dar una patadita de la suerte. ¿En dónde? ¿Dónde dicen eso? O sea, primera invitada y ya me están dando patadas aquí. ¡Ay, hello sexy! Pero yo confío en ti. Yo pienso que hay gente que tiene diferentes tipos de expertise en la moda. Por ejemplo, Miki está aquí porque no hay nadie que sepa más cómo utilizar la moda a su favor para ser quien quiere ser, sin pensar en lo que opinan los demás. ¿Qué opinas tú de eso? Ay, mejor, muchas gracias. Pues yo opino que me encanta tu canal, me encanta lo que haces, me encantan tus tweets. Hoy vamos a hablar de los Grammys 2018. La red carpet en donde todas las celebridades deciden hacer lo que quieren con el dress code. Porque en los Oscars le dicen, tienen que ser elegantes, dress code de gala, formal. Parece que estos Grammys han sido los que han tenido el menor rating ever. No sé por qué. Yo sinceramente solo vi el red carpet, no vi los premios. Yo me quedé dormido a la mitad porque Lady Gaga cantó al principio. ¿Y qué tal? Y que después de ella y de Rihanna, ¿qué más queremos ver? Ay, sí, que me encantó el look de Rihanna. Bueno, eso ahorita lo vamos a ver. Quiero que me des como una especie de retroalimentación, sobre todo si tú usarías ese look, cómo lo usarías, si mi loca te pondrías eso. Me encanta. Tú ahí, déjate ir. Empecemos con Lady Gaga. Imagínate estar parada al lado de Lady Gaga en un Armani Privé hecho a la medida para ella. Espectacular. Con una falda casi tan larga como la red carpet. Es una especie de jumpsuit de encaje que cubre todo el cuerpo, negro con nude y una falda negra que se amarra a la cintura súper enorme. Yo no soy muy fan de la Lady Gaga con besa vampiresca diabólica. A mí me gusta cuando ella se divierte un poco más, cuando se viste como en Versace, colores, futurista. Obviamente nos clavamos con la Lady Gaga que llega en huevo al red carpet, ¿estás de acuerdo? O sea, queremos que llegue en una nave espacial o así. ¿Viste el cabello? El pelo tenía aquí unas tensas. Ay, sí lo vi. Padrisísimo. Era algo tan... Como tejido. Es que obviamente tiene un equipazo que le sugiere, a ver, maquillaje tal, a ver, estas son las opciones de peinado. No, increíble. La verdad es que sí, todos los aspectos. La siguiente, y esto es muy importante para mí porque nunca había pasado que Lana del Rey utilizara un vestido custom made por Alessandro Michele de Gucci. Este vestido fue inspirado en una película de 1941 que se llama Size Guy Girl. Tenía el mismo vestido, una bata de color nude, larga, con estrellas. Y siento que este tipo de vestido es perfecto para Lana porque Lana no es exagerada ni está posando como nosotros en plan Cyborg. Lana está como si se tomó un lexotanil o un calmante. Siempre. Está bien a gusto, ella pasándosela bien. Ella flota. Carita de hueva, morra, me encanta. Camila Cabello en Vivian Westwood. La gente estaba criticando el escote porque era raro. Pero yo lo entiendo como una especie de pétalos de flor. Se ve plana, es verdad. Pero eso está cool a veces. Eso me gusta. Esa es la idea, no tienes que estar súper voluptuosa. Aunque, ¿sabes qué? Siento que me gusta, pero al mismo tiempo no se me hace nada nuevo. Creo que quiso arriesgarse con el bolsito de bola a disco y... Se ve muy barato. Es como que si lo compró en... No sé. Sí, en el centro. Sí, no, tal vez algo chiquito y que lo hubiera traído como medio escondidito. O sea, no, porque como que está luciendo el bolso. Como miren, mi bolso, soy original. Como de ver una bola a disco. O sea, como que no tiene absolutamente nada que ver con esta onda latina que trae en el outfit. O sea, tal vez se vea arriesgado. No sé, creo que el bolso sí, de plano no. La siguiente es Kelly Clark. Since you've been gone, I can't breathe for the first time. Este Cristian Siriano, tú me vas a perdonar, Paquita, la del barrio, te prestó este vestido. Flecos, brocado, cinturón, capa. Yo que me fijo también en el cabello, siento que es como too much. Y aparte como acá, o sea, no. Tal vez un chongo, no sé, algo que no acaparra el espacio. Incluso, incluso si le pones el chongo, le quitas la capa esa que tiene encima. Sí. Es que, ¿sabes qué? Es como look de... De neta, no tengo la menor idea sobre nada de moda. O sea, esto es lo que me sugirió de la tienda. Así. Pasemos a la siguiente que es Hailey Steinfield, esta niña que amamos por Pitch Perfect. Ella está utilizando Alexandre Bautier 2018 de primavera. Y esto es minimalismo cyborg. No, 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 está brutal. El color de las botas combinado con este color de ojos azulado. O sea, tú ves el vestido y puede ser lo más básico que conseguirías en cualquier sitio. El foco se centra en las botas metalizadas. Sí. Y se siente, sí se siente futurista. Se ve muy juvenil, o sea, a pesar de que no esté enseñando las mil cosas, o sea. Se ve increíble. Yo aplaudo este look. Es uno de mis favoritos. Es que tú te podrías poner ese look. Sí, es de que ahorita lo quiero. Quiero que hablemos de otro caso. Pink en Armani Privé del 2015, además. Primero, Dina, ¿tú qué opinas? Me gusta que ella siempre sabe qué es lo que quiere. O sea, ella seguramente buscó y dijo, esto es lo que yo quiero usar. Pero no sé si se le ve bien. Ahorita que estábamos viendo la foto, siento que su hija se ve mejor. El vestido es increíble. Sí, es súper bonito. Pero para ella y su tipo de cuerpo, Pink es musculosa. La modelo que lo usa en el runway tiene el pelo corto como Pink. Pero es súper flaca, es mucho más delicada y Pink es todo menos delicada. Sí, claro. Entonces... No hace un equilibrio. No funciona para ella, la verdad. O sea, me gusta el vestido. Me parece muy arriesgado, sinceramente. Definitivamente la ganadora, la hija. ¿Qué onda con ese pelo? O sea, espectacular. La siguiente es Sa. Tenía que hablar de ella porque hay muchos fans de ella ahora que está como esta newcomer en el mundo del R&B. Está utilizando Versace Fall 2017. 2017 es un vestidazo. Me recuerda un poco a Givenchy, como... Te amo. Totalmente. Es Givenchy totalmente me recuerda porque tiene transparencias, estructura. Yo creo que lo cool en ella son las mangas súper largas y la parte de abajo que también tiene como el mismo efecto de las mangas largas. Necesito ese vestido. Y está hecho. Así como en la película de Bling Ring, así vamos a robarla. Nos vamos a robar ese vestido. Ok, ¿el armario de quién robaríamos? Es que Lady Gaga me gustaría, pero Rihanna también. Uf, Rihanna, obviamente. Porque la ropa de Rihanna la podría usar yo y me vería genial. Me encanta que hablemos de poster porque básicamente es el 99% de lo que hablo todo el día. Rihanna. Rihanna está usando a Alexandre Bautier totalmente en látex. Y es algo que Rihanna marca statement, es cómo utilizar un trench coat de vestido. No, no, no. Ella es la única que lo sabe hacer. Me encanta que sea todo en la misma textura, como de látex, que es una tendencia que está súper hot. La vemos en Milán, en París, en Londres. Todo ese look me lo pondría para Walmart. En el área de frutas. Eligiendo la fruta. Es que nos veremos entre ellos. La siguiente es Miley Cyrus, que utilizó un vintage Jean-Paul Gaultier. Es un jumpsuit básico, negro, de terciopelo, pero con una especie de, ¿cómo le llamas a esto? Es como un poncho, pero un poncho incompleto. No me gusta nada esta nueva Miley. O sea, porque no siento que sea natural como Lady Gaga, que es camaleónica. No sé si está forzada, no sé. Fíjate que es justo lo que estás diciendo. No me la creo. Parece que está forzando el look. Soy normal. Miley, la que salió de la granja, la Miley de antes. Ni siquiera se le ve buen cuerpo. Sí, totalmente. ¿Y qué opinas de cuando se puso el Zack Posen color vino, que era como más principesco? El vestido está espectacular, pero... De nuevo te parece muy princesa. Más que me parezca muy princesa... ¿Por qué no es ella? No se la creo. Ya. Tal vez me hubiera gustado si se hubiera puesto un labio más oscuro con este vestido. No tiene por qué salir en Creepers y, o sea, y con chonguitos. Algún toque, un detalle, no sé. Siento que no se la creo, pues. Yo lo que quiero, Miley, es que dejes de jugar con nuestras mentes porque no nos podemos acostumbrar a tus cambios de humor. No. Eso es todo. Siguiente. Una que quiero que la veas, porque yo no entendí nada, es Sarah Silverman, la comediante, que cuando son comediantes quieren ser graciosos en la red carpet también con su look. Sean graciosos con lo que dicen, no con la ropa, porque ya la ropa da risa, no da risa, da lástima. ¿Qué es eso? Es un chiste, básicamente. Es un mal chiste. Para mí es la peor vestida. Creo que sí. Sí, es que es un look como, ay no, hasta mal me siento cuando digo esto, pero es como de brujita. De bruja, sí, sí. Cuando alguien no sabe qué ponerse en Halloween... Me pongo un vestido negro, un negro, un negro... Y una sella de red, y una foquilla y me despido un poco y ya... Ya, no, eso no es un disfraz. Tómense en serio, Halloween. Sáquense en su casa, entonces. La verdad. La siguiente. Lorde no caminó a la red carpet y la despido porque todos los nominados a Mejor Disco del Año eran hombres y Lorde. Todos tuvieron la oportunidad de cantar en el escenario y a Lorde no le dieron la oportunidad de cantar. Y ella dijo, no van a dejar cantar a la única mujer nominada, pues no caminó a la red carpet. Fue una tristeza porque llegó en un Valentino Pre-Fall 2018, este vestido rojo con mucho tul y una parte de arriba que está un poquito rara. Es que, ¿sabes qué? Siento que hace que el busto se le vea muy abajo. O sea, creo que lo que buscamos es vernos hacia arriba. Más con ese tipo de vestidos que son pegados. El color en ella se ve increíble, pero sí, la parte del torso fue totalmente un fail. Parecía que no podía respirar. No me gusta ese pequeño detalle, pero sí me gusta como se le ve. Es que el rojo en ella se ve increíble. Sí, sí, sí. Totalmente. Y por último, quería cerrar con una reina, Queen Bee. Amo. Beyoncé utilizando a Nicolás Jebrá Fall 2018. Amo. Beyoncé no está utilizando transparencias y brillos. Ay, es como, no sé si se diga minimalista porque no está. Pero es negro, es un look negro. ¿Sabes qué me encanta de Beyoncé? Que es como una drag queen. Beyoncé, sí. Yo creo que Beyoncé tiene más pelucas que RuPaul. La amo. O sea, esas trenzas que usó con el look. Es que pudo haber sido un look como tranquilo, pero ella lo lleva al siguiente nivel. La gente opina mucho y dice que eso de utilizar gafas de sol en un sitio cerrado, es fabuloso si lo haces así. No son para el sol, o sea, son parte del look. Es un statement. También es válido, o sea, es parte del look. Es como utilizar el sombrero también para taparte. Claro, o sea. No, tú le das el uso que quieras y si te sirve para verte igual de fabulosa, pues funciona muy bien. Para mí Beyoncé es una de las mejores vestidas. Yo, si tuviera que elegir a una... A ver, déjame adivino. Tú vas a elegir a Lana del Rey, ¿no? ¿Sí? Mi favorita de la noche es Lana del Rey. Total. Porque la quería en Gucci y vino en Gucci. ¿Tú adivina mi look favorito? Highly Steinfield. ¡Sí! Ya sabía. Total, porque es un look que me podría. Total. Vamos a ver a mí que preguntó en un look de Highly Steinfield totalmente. Total. Ustedes díganme cuál fue su look favorito de la noche en los comentarios. Díganme si están de acuerdo o están en contra de lo que dijimos. Sí, total. Porque de eso se trata la moda y si se dan cuenta podemos pasar más de cuatro horas hablando de ropa sin que nos detengan. Así que yo voy a decir que ya paremos. Mi amor, muchas gracias por invitarme. Me ha divertido muchísimo. Y es que me encanta hablar de esto y qué mejor persona que tú. Y qué mejor lugar para hablar de moda que este canal. Sí. De verdad, estos son los reviews de Alfombra Roja que ustedes querían. Espero que les gusten. Den manita arriba. Compartan el video por ahí. Si aman a Miki y la quieren volver a ver en un video conmigo, díganme qué quisieran que hiciéramos. Pijamada. Me encanta. Juguemos a vestirnos. Nos encanta. Juguemos a ser Beyoncé. Todos deberíamos jugar a ser Beyoncé todas las mañanas porque eso nos va a hacer ser mejores personas. Y con esto me despido. Bye.